Al menos 77 personas fueron rescatadas por elementos de protección civil del Estado de México luego de que no lograron descender del volcán Iztaccíhuatl. De manera extraoficial se dio a conocer que eran aproximadamente 60 menores de edad y 17 adultos de la congregación de la Iglesia de Santo Domingo los que acudieron al Parque Nacionalista Popo para acampar en el Parque Ecoturístico Apatlaco y realizar un retiro espiritual. El grupo inició su ascenso por la mañana. Pero por las condiciones del clima no lograron concretar su descenso y terminaron pidiendo ayuda a las autoridades. Tras realizar el rescate se informó que fueron 12 menores los que presentaban síntomas de hipotermia y del mal de la montaña, que es frío en exceso, dolor de cabeza y náuseas. Posteriormente fueron trasladados por la Cruz Roja para una nueva revisión médica y así ser entregados a sus padres.